Cuando tengo que hacer un regalo, pienso en las cosas que me gustan. ¿No es divina? Pienso en el café. En ese café que siempre está como recién hecho. Pienso en los desayunos y en el ruidito de las tostadas recién hechas. Pienso en lo práctico de poder cocinar en cualquier lugar de mi casa. Pienso en la puntualidad y en no tener que acordarme de darle cuerda al reloj. Si, cada vez que hago un regalo, lo hago con toda la alma. ¿Vista? Alma o Atma. ¿Acaso no es lo mismo?